Circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de una de las camionetas del ejército. Los van siguiendo. Y entonces, eso se usó para decir en qué país vivimos. Hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador. Hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes, era distinto. Eran constantes los enfrentamientos. Y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes. También ciudadanos inocentes. Y soldados y marinos. Y no le importaba a los de arriba. Porque es muy fácil decirlo. Haga valer la autoridad. No me va a temblar la mano. Todo eso que hacían. Nosotros cambiamos. Y tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen información para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. Yo les puedo probar de cuántos enfrentamientos hay, cuántos pierden la vida en enfrentamientos. Porque antes era, mátalos en caliente. Esto es Calderón, mire. Fallecidos. 1412. Heridos y detenidos. 1127. Aquí estamos nosotros. Civiles heridos y detenidos. 206. Fallecidos. 87. Nada más. Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas. También cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos. Esta es una política distinta. Por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable. ¿Qué pasó después? Eso es lo que vamos a informar. ¿Por qué iban detrás de ellos, siguiéndolos? Porque no querían que se supiera, que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios. Tenemos que ir a las causas a quitarles el semillero, lo que nunca hicieron los corruptos.